¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Aquí estamos probando The Last of Us 2 en estreno aquí por el almacén Gamer. Vamos a empezar a ver qué nos depara este nuevo juego a continuación de aquel juego, esa vuelta de tuerca de zombies, ¿no? de la Playstation 3 arrancamos fácil, muy fácil, moderado, vamos por moderado bueno, vamos a ver, todo por defecto, vamos a ver qué nos trae el The Last of Us, que todo el mundo habla, todas las críticas en todos lados en todos los medios se están hablando de este gran juego mejor dicho, continuación de aquel gran juego, vamos a ver si este está a la altura bueno, comienza un juego de Night y Dawg no sé qué sucedió se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría pero cruzas medio país con alguien ella quería hacer algo útil con su inmunidad ahí estamos viendo escenas de juego anterior y luego llegamos hallamos a los luciérnagas gracias a los luciérnagas gracias a ella iban a poder desarrollar una cura el problema era que moriría santo cielo doctor ¿qué estás haciendo aquí? no puedes llevártela es nuestro futuro, piensa en las vidas que podremos salvar santo cielo santo cielo Joel ¿qué hiciste? la salvé te tengo te tengo ¡cubra la salida! ¡que no escape! maldición eso es demasiado ¿qué sabe Eli? le dije que le hicieron unas pruebas le dije que su inmunidad era inútil ¿y se lo creyó? parece que sí gráficamente imponente como siempre hay que regresar está es Bueno y aca arrancamos controlando el personaje, la grafica es alucinante, al buen estilo Red Dead Redemption, con el caballo, si se ve. Miren lo que es la grafica, que increíble. Miren lo que son esos efectos de luz. Bueno, si lo ven increíble, imagínenlo en 4K. Impresionante, The Last of Us 2, que estamos probando aquí, L1 para galopar. Vamos más rápido. Ah bueno, ahí se ve la ciudad. El pueblo, lo que sea. Increíble. Estamos jugando The Last of Us 2, aquí por el almacén gamer. Con el X, salta R. Bueno, no me salta. Aquí podemos ver todo lo que ha quedado de la civilización, autos destruidos. Bueno, ustedes lo ven. Se ve increíble este fuego. Ahí está. Ah bueno, miren. No, increíble. Increíble el agua. Miren esa cascada, por favor. Bueno, gráficamente vemos que es una cosa de locos, ¿no? Bueno, caímos el fuego, vamos a ver. Alucinante. Puse reflejo. Bueno. Sin palabras. A ver. estamos recorriendo aquí un poco The Last of Us 2 la segunda parte de Playstation 4 recordemos que la primera parte había salido para Playstation 3 por supuesto también un remaster para Playstation 4 el juego más esperado de los últimos, del último tiempo lo estamos probando aquí en el almacén gamer vamos bien, yo me encargo tú sigue ¿seguro? sí muy bien sobre lo que hablábamos antes no sé si hubiera hecho otra cosa me lo llevaré a la tumba si es necesario te veo luego Tommy vamos así comienza esa zapatilla la calidad gráfica que tiene esa zapatilla es impresionante hola Ellie cielos casi me da un infarto intenté tocar, pero hey hey ¿qué pasa, Joel? solo pasaba todos están hablando de lo impresionados que están contigo y de todo lo que ayudas que bien sí Tommy y yo salimos el otro día y él me contó un chiste y pensé en ti es diablos lo olvidé, pero tenía que ver con un reloj ¿cómo? Joel es bastante tarde y tengo que levantarme en unas horas sí, sí, lo sé, lo sé voy a dejarte descansar solo quería mostrarte algo solo dame un segundo ¿qué es eso? algunas personas la llaman guitarra gracioso ¿la escuchamos? ok ok prométeme que no te reirás no lo haré en serio confío en ti ah bueno hay que tocar la guitarra eh y esto ¿cómo es? ah increíble bueno estamos tocando la guitarra con el joystick increíble ni para tocar con el joystick bueno había que hacer la peloda qué bueno que está si i ever were to lose you i surely lose my self everything i have found you i'm not found by myself try and sometimes you'll succeed to make this man of me All my stolen missing parts I have no need for anymore As I believe And I believe As I can see Our future days Days of you and me There it is Well, that wasn't bad I took it as a result Toma, it's your No, 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 no No sé nada sobre esto Prometí que te enseñaría a tocar Es verdad ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí Ok Ok Tú Comerse un reloj Que consumes tiempo Qué mal chiste Sí Descansa Bueno gente Los primeros 11 minutos del juego Que todos estaban esperando De Last of Us 2 Arranca muy intimista Muy tocando la fibra sensible De los fans Y digamos que aquí comienza A partir de ahora De este preciso momento Apá, 4 años Bueno, como vemos gráficamente Es alucinante Diablos Hola Buenos días Perdón Me quedé dormida Dame un segundo para vestirme Escuché que tuviste una noche interesante Yo Ella me besó Sabes muy bien como es Dina No significó nada Yo me refería a tu pelea con Zed Espera ¿Besaste a Dina? Oh Pensé que Terminamos hace una semana ¿Ya buscas algo con ella? Epa Problemas No Seguro quería ponerte celoso No quise Yo nunca Oh mierda Qué incómodo Solo bromeo contigo No me importa Vístete Eres el peor Pero no está bien lo que hiciste Agarra tus cosas Vamos tarde Bueno, ahora sí Estamos Jugando con Ellie Huele bien Bien No lleva nada la chica, ¿no? Lo esencial Vamos a recorrer un poquito la habitación A ver Bueno, la misma mecánica del juego anterior Así debía ser, ¿no? Y ahí vemos una Playstation 3 Sí, ¿no? El primer modelo De algunos juegos Los joystick Y un lindo tele Digamos que es como una especie de homenaje a Al sistema donde salió el primer The Last of Us Qué mal Sí No creo que pudieran dormir Al menos no tanto como tú Cállate Ya me iba a levantar En serio ¿Tienes todo? Sí Prepárate Todos están hablando de ti hoy ¿Qué? Déjame ver si lo entendí Besaste a Dina Ella me besó Lo que hizo que Seth te dijera Una palabra fea Sí Luego Joe lo derribó Más bien lo empujó Y luego te enojaste con Joe Me confundes Esa escena entonces debe ser la que vimos en el trailer del juego Al principio Suena muy emocionante Antes que saliera el juego, ¿no? Cuidado ahí afuera Como siempre Hello chicos María quiere hablar contigo ¿Dónde está? El comedor Es sobre este Ni idea Solo dile que no me viste No ¿Dónde está tu lealtad? ¿Disculpa? Oye, entonces Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto Dina y yo terminamos Lo sé No quería que pensaras que... Eli Estamos bien Lo prometo Gracias Bueno, justamente Estamos en invierno también Así que nos sentimos bien en clima Aquí estamos en el almacén gamer Recién apenas Los 16 minutos Pasando los 15 minutitos De Del inicio del juego ¿Quieres desayunar algo? No ¿Dónde está María? Atrás Permiso Eli Ahí estás, ven Zed quiere decirte algo No me interesa lo que piensa ese intolerante Hazlo por mí Por favor Bien Zed Zed, ven aquí Mierda Hola Mira Anoche Yo Tomé demasiado Claro Solo intento disculparme María me dijo que Dina y tú se van Les hice unos sándwiches Ok Son de carne Gracias Gracias Sí Pues Tenga cuidado Sí Muchas gracias ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes Huelen bien Todos tuyos ¿Seguro? Está bien Los acompaño Ok Corremos un poquito Acá la cantina Hay un muchacho que está Está en las últimas Y bueno Acá hay algo De René Twins De René Twins ¿Se dice? De The King Twin The Kingy Twins Va, no sé qué dice The Kingy Twins Aquí está Aquí está Mr. Intolerante Que ya se fue Se mandó para adentro Esto es como un western Mucho caballo Mucha cantina Y el pueblo Creo que no Dina lo ha hecho varias veces. Haré que ambas se encarguen. Asunto resuelto. Ellie, ¿puedo hablarte un momento? ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y yo. María, realmente le importas. Y sé que no era su intención. No pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Perdón por meterme. Cuídate. Gracias. ¡Ey, Dina! ¡Las misiones! Dame un segundo. ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? Vale, la chica no tiene muchas pulgas y todos son unos rompebolas. ¡Oigan chicos! ¡Una pausa! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! Hola. ¡No! Quería disculparme por haber huido anoche. Oh, está, está bien. Lo entiendo. Es que... Me sentí mal. ¿Por qué? ¿Por qué comencé todo este asunto? Es que no debí besarte delante de todas esas personas y yo... Tomaste mucho, está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada, solo... ¿Sabes qué me encanta de ti? Que me dejas terminar mis oraciones. Bueno... Pues creo que deberíamos irnos. Sí. ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico. ¿Y si lo golpeas? Claro que sí. ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¡Ya vamos a delantera, idiotas! ¡No me hagas ir por ti hasta allá! ¡Y es en serio! ¡Ay! ¡De dónde vives, Alex! ¡No! ¡No! ¡Chispa! ¡Uy! ¡Está andando! ¡Te veo! ¡Van ganando! ¡Son muy sigilosos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Voy por ti, pequeño! ¡Cómetelo! ¡Oh, oh, oh! ¡Chispa! ¡Puedo verte! ¡Ay, je, je, je! ¡Ay, le rimae! ¡Auch! ¿Quién te enseñó eso? Mejor ocultate Rayos, se metió en mi camisa Bueno esto debe ser lo más difícil del juego Más difícil para Ame Tus padres no te quieren ¿Te gusta? Sí, carajo Digo, caray No le hagas a tu mamá Cómete eso, pedazo de... En tu cara Mejor que corra Ese estuvo bueno Bueno, mientras tanto nos va enseñando como... Trepar Y jugar Y perdimos No ¡Tras ella! ¡Ayuda! ¡Déjala! ¡Eli! ¡Eli! ¡Oye! Muy bien, tenemos trabajo que hacer No Supongo que me lo busqué, ¿no? Supongo que me lo busqué, ¿no? Ah, Jessie quiere que cubramos los senderos del arroyo Quiere relevar a Joel y Tommy ¿Ah? Qué bueno que nos hace conozco Hola, chicas Buenos días ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! Bueno, seguimos jugando The Last of Us The Last of Us 2 Segunda parte Aquí en el almacén Gamer, con este estreno Vamos Muy bien Estamos probando, hasta ahora Muy, muy narrativo, ¿no? Muy, muy película Pero va atrapando, ¿no? Atrapa Ah, mira quienes decidieron unirse Sí, sí, sí Una para ti Bueno, se empieza a poner mejor la cosa Pasamos de... Bolas de nieve a... ¡Abrela! A escopetas Pónganse cómodos Muy bien Saben cómo es esto Hagan sus rutas Anótelo en el registro Y eliminen a los infectados Si ven que la situación lo supera Regresen aquí No hagamos estupideces Bien Andando Bueno, empieza la... Empieza la... La cuestión más... Más peligrosa, ¿no? ¡Arren! Al más puro estilo Red Redemption Con el caballo Miren lo que es esas montañas, ¿no? Bueno, gráficamente, visualmente no hay nada que decir Es alucinante Así que bueno, vamos a tratar de no... No repetir siempre lo mismo, ¿no? O sea, es visualmente y ya chau No hay nada que hacer Es increíble la gráfica No se puede decir Nada mejor de lo que se ve ¿Qué es eso? 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 Gracias. ¿Qué estabas soñando? ¿Estuve hablando? Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Trae tus cosas. Te muestro. ¿Qué? Confía en mí. Vamos. Por aquí. Hace frío. ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol? ¿Y haga más calor? No. No puedo esperar. ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto. Qué frío, ¿no? Sigue el invierno aquí. En el almacén gamer. Aquí vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Saltar obstáculos. ¿Qué haces aquí deambulando sin nadie más? Ah, ya tenemos acciones. Se la ve muy carpulenta la chica, ¿eh? Así que... Entre más al sur vayamos, más lindo se vuelve. ¿Quieres seguir y conducir hasta México? Pensé en eso. Veríamos dónde nació Manny. Sí. No creo que esté a la altura de sus historias. Sí, claro. Seguro que no. ¿Hiciste todo esto en la oscuridad? Sí. Bien, vamos. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. Oye, ¿Mel está bien? Se ve un poco distraída últimamente. Estará bien. Deja de actuar raro, ¿me asustas? No estoy actuando raro. Ah, bueno. Miren ese río. Es imposible no quedarse a ver, ¿no? ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Ya quisieras. Ah, gracias. Ya tuve suficiente. Tendrás que correr para lograrlo. Si tú puedes, yo también. Ah. Te lo advertí. Lo hice a propósito. Para tu ego. No lo entendi. No lo entendi. Ay, ¿cómo es? No lo entendi. ¿Qué? no todos tenemos tanta gracia como tú obviamente qué es eso estarás bien está muy alto vamos ay puta madre es un par de oro tenemos que regresar por aquí aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos y si te doy una patada en el trasero deja de coquetear llegamos mierda es una ciudad sí le dijiste a alguien más quería que tú lo vieras vio una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de allí y hay un par de puestos más en medio tienen electricidad armas son muchas personas lo resolveremos ok suponiendo que esté ahí ¿cómo llegaremos? podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo sí, claro van a estar dispuestos a compartir esa información pues los obligaremos ¿te estás escuchando? bien, ¿qué quieres hacer? ¿qué pasa contigo? Mel está embarazada muy bien no es lo que piensas ¿te debo felicitar? cuando los demás vean esto van a querer regresar podemos convencerlos, ¿cierto? sabía que no podía contar contigo Abby quiero lo mismo que tú pero no de esta forma nos vemos en la posada bueno, enojadísimo a la chica ah bueno, sonando la chica vamos al peligro no me importa no me importa me veo todo yo sola problemas tengo que mirar abajo pero me encanta no, no se puede ver abajo porque se asusta tiene miedo tiene miedo a las alturas ay, qué mal que estoy con los saltos qué mal que estoy voy con el salto a practicar hasta la ciudad hay que ir qué mal que estoy me parece que el tipo deja embarazada a la chica a la otra chica y se complican las cosas, ¿no? Está muy congelado este muchacho está muy frío Ah, hay varios Son muchos Ah, hay un montón ¿Cuántos tipos hay? 15 tipos Uy, la puta madre Esa estuvo cerca ¡Evántate! ¡Y! ¡Se cagó! Estaba atracando con aquí Ah, bueno, como les dije La chica estaba muy Muy corpulente Y se ve que sabe de esto, ¿eh? Lo liquido al zombie Con unas piñas Pero se la... Se la debo a las piñas Las piñas que le mando Arrancó la acción En The Last of Us 2 ¿Cuánto vamos? 20 minutos ¿ estava a laισadotadas? Se la debo a las piñas ¿está bien? Ha, ha ¡No! ABA щ valued Cómo me estoy quedando sin batería en el control, no te puedo creer no te puedo creer que me estoy quedando sin batería en el control, como no lo cargue recargamos energía, pedimos un poquito más este fue lo que me fui a casa de la ciudad, la cabrón, y las ventas se despedí las ventas se despedí y como ya está, sir, te puedo creer que me estoy quedando sin batería y como ya está, si se despedí Tenemos linterna Bueno, ahora se puso muy lindo el juego Muy, muy, muy lindo Abandonamos la cinemática y ahora es a acción, acción pura Pero me estoy quedando sin batería Y no en la linterna, sino en el control Bueno, seguramente me estoy olvidando de algo ¿Cómo hago para salir de aquí? ¿Cómo hago para salir de aquí? ¿A dónde me metí? Es una mala idea, Abby Ay, qué mal que lo veo acá Parece que sí Vamos Bueno, vamos, 40 minutos de gameplay El Last of Us 2 Ahora se puso muy, muy lindo Justo cuando me estoy quedando sin batería En el control Se puso muy, muy, muy lindo Excelente hasta ahora Ok Bien Tiene que estar cerca Bien 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 no se puede entrar por aquí no veo nada no se puede entrar por aquí 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 hay que bajar primero hay que ver que no haya nadie aquí que nos puede emboscar ¿qué es eso? ay, me cague todo ay, pero posible ay, me cague todo ay, me cague todo ay, me cague todo no se, no se, no se, no se que pasó ahí, no me pude esquivar bueno, no se, 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 no se Gracias por ver el video Gracias por ver el video